Top 8 de los animales más castrosos en ARK. Gente, este va a ser un video casi de opinión, no tanto, pero yo creo que tal vez algunos me vayan a decir No, este animal es muy castroso, pero gente, o sea, créanme que estos animales casi, en lo personal mío, son muy castrantes Mayormente si no vas en una buena montura o si vas a pata, porque dependiendo del animal, o sea, pueden venirte en manada Como sería el caso del compi, volador, que sería, no sé, unos cuantos animales voladores, o que te escupan o algo así El dilofosaurio no va a estar en este puesto, ya que es un animal que es muy fácil de matar casi Obviamente no vas a matar a un animal si no vas con una lanza, obviamente Y el dilofosaurio es muy fácil de esquivar su veneno, nada más hacerte al lado, aunque el veneno no te persigue, así me ha pasado Pero, gente, créanme que los puestos son animales que son difíciles de darle porque son muy pequeños, o vienen en manada O porque los malditos te atacan sabiendo que no te van a poder matar en una montura de un rex, como en el caso del compi Y, gente, este va a ser casi, 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 casi una opinión Pero yo creo que vamos a coincidir que estos animales son muy castrosos, mayormente si vas a pata Y, bueno, comencemos con el video Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza Y en el octavo lugar vamos a tener un animal muy pequeño como la uña de un giga Y es el compi El compi es un animal muy castroso cuando empiezas Ya cuando ya eres nivel alto o tienes animales buenos o una buena montura como un raptor Ya no son la gran cosa Pero cuando empiezas y no sabes mucho del juego Estos vatos te van a venir a chingar un montón ¿Por qué? Porque ahorita no me ataca Pero dejen que llegue otros compis y me van a empezar a atacar Y este animal, en sí, ya cuando eres nivel alto, pues, te la pela Pero bueno, este fue el octavo puesto Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza En el séptimo puesto vamos a tener a la mayoría de insectos Como tipo estas hormiguitas Que miren, gente, les voy a ser muy sinceros O sea, a mí estas cabronas me matan o me golpean cuando estoy domesticando un shadow main Y me caga un chingo Aparte de que, miren, hay distinto tipo Hay distintos tipos, sí, gente Tanto las voladoras como estas que van a pata Que sí, no son la gran cosa si ya eres un nivel alto Pero te pueden dormir, como yo Bueno, no te pueden dormir Pero, gente, ya vieron lo que pasó Una nivel 55 me mató, me mandó a dormir Y, gente, este animal es muy castro Bueno, este insecto más bien porque no es animal Es un insecto, es muy castroso En todos los sentidos, gente Y, o sea, literal Aunque no sea un animal, cuenta como una criatura de aquí Yo le voy a decir animal porque es un animal insectivo Ah, no es cierto Y, bueno, séptimo puesto Las hormigas castrosas Por cada día que pasa el apocalipsis Deja de ser un miedo y se torna una esperanza En el sexto puesto Vamos a tener al animal más peligroso De estos puestos Ya que son los sin nombres Y sí, gente Yo los considero animales pequeños Bueno, cuando están en su forma principal Porque, bueno No se pueden domesticar Así que no se pueden montar Obviamente Porque no se puede domesticar Y, bueno, gente La característica de estos animales Y por la que lo pongo en este puesto Es que nada más reaparecen en la zona azul Yo así le digo a esta zona En la segunda zona de Aberration Y, gente Nada más los puedes encontrar en Aberration Desconozco si se pueden encontrar en otros mapas No he jugado a otros mapas Donde, bueno No he visto estos vatos en otros mapas Y, gente Literal Estos animales castrosos Hijos de su puta madre Son muy castrosos Porque te llegan de la nada Uno se puede hacer alfa E incluso llamar un reaper Que es lo más peligroso Lo único bueno Es que con animales Luminiscentes Pues los puedes hacer que Reduzcan sus Que su daño O no sé qué hace Pero es como un reaper Que les daña la luz ¿Ok? Y literal, gente No los pongo más arriba en el puesto Ya que nada más se encuentran en Aberration Y aparte Pues, bueno Con un Rock Drake Los puedes evitar muy fácil Y aparte No es que sean muy difíciles de matar Si son algo difíciles Pero Con un giga Con un giga Con un Cualquier animal de aquí De Aberration Los puedes matar muy fácil casi Bueno, si está bien leveleado Obviamente no te vas a llevar A un raptor de nivel 10 Obviamente Y bueno Sexto lugar Para los sin nombre Por cada día que pasa El apocalipsis Deja de ser un miedo Y se torna una esperanza En el quinto puesto Vamos a tener un animal Que en sí No es tan castroso Pero si te lo llegas a encontrar En un mapa En particular No voy a decir nombre Porque no sé Ah, es el buitre ¿Por qué? Porque este animal Se puede domesticar Aparte de los otros Que el combi Se puede domesticar Pero Casi nadie se lo domestica Pero este sí se puede domesticar Y tiene un valor Muy Muy particular Que es defender la base ¿Por qué? Porque Bueno, básicamente Un buitre Defendiendo una base No viene nada mal Y aparte Pues gente Literal El buitre Es un poco difícil de matar Si no sabes apuntar A algunas armas Y o sea Es castroso O sea Miren toda la vida Que me baja De unos cuantos golpes Y sí Tal vez no tenga mucha vida Pero Que te puede matar Te puede matar Y bueno Quinto puesto El buitre de los cojones Por cada día que pasa El apocalipsis Deja de ser un miedo Y se torna una esperanza En el cuarto Puesto Vamos a tener Alish Theornish Ah no es cierto No sé cómo se llama Pero el pajarito este Que te roba Ya no me acuerdo su nombre Ya que se parece mucho Al delfín Y bueno Gente Este animal Es muy castroso Ya que es como Un pego Magstax Pero volador Pero no es peor A él Ya que Este animal Aunque sea Sabemos muy bien Que una marra Aparece casi En donde hay Mar Ríos O otras cosas O sea En las playas Básicamente Y no es tan Tan castroso Pero cuando tú Empiezas Si es castroso A un nivel De que Te roba Todo lo que Encuentra Lo que tienes Del inventario Y bueno gente Este fue El cuarto Puesto Por cada día Que pasa El apocalipsis Deja de ser un miedo Y se torna Una esperanza En el tercer lugar Y uno de los Más castrosos Ya que estamos En presencia De los tres Más castrosos Después de este Y gente Este tercero En particular Me castra A mi Un montón Por el simple Hecho de que Es el micro raptor En primera El vato Te baja de la montura Y Te paraliza Por unos 10 segundos Casi Y bueno gente O sea No hace mucha falta De decir que este animal Te persigue Te baja Y ahí te quedas O sea Como es tuyo Así te vas a quedar tú Si uno de estos te da Y no importa Casi la montura O sea No te va a atacar Casi si vas en un giga A mi nunca me ha tocado Pero en animales Como espinosaurios A mi si me ha bajado Uno De vez en cuando Y por ejemplo Gente Miren Miren Donde me dejó Ahorita porque No hay pirañas Si no me estarían matando Ahora mismo Y gente Literal Aunque tú Tengas un animal Muy rápido O sea Por ejemplo Este lobo Yo le subí Mucha velocidad Y no es tan rápido Pero va decente Y ese maldito animal Sigue Sigue gente O sea Te sigue a donde vas Y lo peor de todo Es que si tú no tienes Al animal En agresivo Y lo tienes en pasivo Como un imbécil Que eres Ah pues Te va a bajar Y el animal No te va a defender Por lo tanto Se va a morir Tanto él Como tú Primero tú Porque si por ejemplo Hay animales Como aves de terror Alado Tila colegas O cualquier animal Agresivo Alado Y este güey Te baja Te chingaste Por ejemplo Si yo quiero Que estos vatos Me ataquen Mientras que El otro me bajó De mi montura Pues Me van a matar Obviamente Pero como tengo A mi animal En agresivo Pues obviamente Bueno En pasivo Como idiota que soy Yo nada más le silbo Que esté en agresivo Y miren Ya los mato a todos Y esa es de las razones Por las que odio A este puto animal Por cada día Que pasa El apocalipsis Deja de ser un miedo Y se torna Una esperanza En el puesto 2 Y tal vez Algunos no estén Muy de acuerdo Conmigo Es el pegomagstack Y por qué lo pongo En este puesto Bueno El primer puesto Ya verán quién es Pero bueno El pegomagstack En sí No es un animal Que sea muy castroso En ciertos sentidos Ya que nada más Te roba una cosa Que esa cosa Es lo más valioso Que tengas Por ejemplo A mi me robó Perlas negras O sea Un ojito con eso Y pues Es nada más Seguirlo Y matarlo Porque ya en su inventario Traerá eso Bueno Eso Si no se te pierde Porque si se te pierde Ve Ya te chingaste Nunca más Va 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 a reaparecer El cabrón Y si gente O sea Si lo dejara escapar Ya hubiera andado Por perdidas Mis perlas Pero como lo seguí Y el pendejo Está aquí No sé Porque se trabó Pero bueno O sea Mira Me está robando fibra O sea No es lo más importante Que tengo Pero gente Si te roba una Criopop Con un giga Ahí sí Que van a querer Llorar Y bueno O sea Nada más es Ponerlo inconsciente O matarlo Y agarrar del inventario Y ya Así de fácil No lo pongo más arriba Nada más Porque pues bueno No se merece El puesto Del primer puesto ¿Ok? Y gente Literal Este animal Lo pongo más arriba Que otros Porque en primera Reaparece en casi Todos los idiomas En segunda Te roba Cuando estás Encima de una montura O le roba A tu animal Lo que trae Y gente Literal Este animal Es muy castroso Porque te roba Cuando no te lo esperas Y lo peor de todo Es que si dejas Que se vaya Por unos minutos Se te va a ir Y ya nunca más Vas a volver A ver tus Criopops O cualquier cosa Que tengas En tu inventario Y bueno Pues todos Pego Max Tax Por cada día Que pasa El apocalipsis Deja de ser Miedo Y se torna Una esperanza En el puesto Número 1 Vamos a tener Al animal Más castroso Y este Es El trodón Gente Créanme Que lo pongo En este puesto Porque en primera Los cabrones Te llegan En manada Casi siempre De noche Son peor Tienen Un buff Un buffo No Creo que no tienen buffo Pero son mucho más agresivos Que de día Y gente Miren Unos cuantos ataques Me subieron Me subieron la inconsciencia Y me dan Unos cuantos No sé cómo se llaman Pero me dan Efectos Y literal Miren Ya me durmieron Y estos cabrones Son muy castrosos Porque Si no tienes fortaleza O no vas en una montura Buena Vas en un velociraptor Digamos Te matan al velociraptor ¿Y qué te pasa? Bueno Tú tienes que recorrer El bosque A solas Casi sin Ningún animal Supongamos Y te encuentras Estos güeyes Te chingas Te chingas Muy machín Pero lo único bueno Es que si tienes Una antorcha Los puedes ahuyentar Lo único malo Es que Creo que si te pueden atacar Pero no es muy Muy seguro Y gente Literal Estos animales Son castrosos Mayormente cuando empiezas Si estás en noche Y eres nivel 10 Supongamos Que Puede pasar Puede pasar Y Te encuentras estos Créeme Que tienes que rezarle Al dios Odo Porque si no Te va a llevar La chingada Y bueno gente Puesto número 1 Para el Trodon Y bueno gente Espero que les haya gustado El video Este top No es tanto personal Pero un poco Como 50 a 50 Ok Y créanme Que si ustedes Quieren dejar Su propio top Con otros animales O con los mismos Nos va a ver contenido Estas últimas semanas Ahorita no Porque es temporada De exámenes En mi escuela Así que Bueno Bueno no de exámenes Pero evaluaciones Y Gente Voy a estar un poco Ocupado Pero aún así Les voy a intentar Traer contenido Estos días De ahí No se preocupen Porque en vacaciones Voy a subir Mucho más Tal vez No se Si me gane La hueva Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video ¡Gracias!